Buenos días, ¿cómo amanecimos en este hermoso día lleno de luz que Dios nos regala para ser felices? El día de hoy el Evangelio nos habla de ese fenómeno de la luz. Dice, nadie enciende una lámpara para taparla, esconderla, sino que la pone en lo alto para que todo el que entra en la casa sea iluminado por la luz. Entonces, qué bonita imagen este de la lámpara de donde se emana la luz. Por ejemplo, nuestros ojos están hechos para que funcionen a base de luz, porque nuestros ojos, aunque estuvieran sanos, si no hay luz, pues no funcionan, no sirven, no distinguen, no pueden ver. Pero si hay luz, pues entonces funcionan, entonces nos ayudan a conocer, nos ayudan a disfrutar de las formas, figuras, colores, volúmenes, todo eso que constituye pues el deleite de la vista. Entonces, así como nuestros ojos funcionan a base de la luz, también tenemos un alma espiritual que está hecha para la luz, es decir, está hecha para Dios, está hecha para Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que camina conmigo no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, esta alma que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, que es de hecho, de hecho es nuestro ser, el alma, esa está pues diseñada para captar la imagen de Dios, para reflejar la imagen de Dios, para manifestar la presencia de Dios. Entonces, Dios al crearnos, hace cuenta que encendió una luz. Tú eres, yo y yo, y cada uno de nosotros somos, debemos ser luz para los demás. Debemos ser lámparas encendidas, para que los demás capten la presencia de Dios, la hermosura de Dios. ¿Y cómo vamos a manifestarles a Dios? Pues con nuestras acciones, con nuestro servicio, con nuestro amor, con ser imagen de Dios para los demás, ser presencia de Dios para los demás. Entonces, hagamos eso. Cuidemos de que en nosotros se refleje Cristo. Por supuesto, conozcamos a Cristo, para que lo imitemos, y imitándolo, lo podamos reflejar. Se pueda reflejar Él desde nosotros, y conociéndolo, amándolo, sirviéndolo, siguiéndolo, dándolo a conocer, pues estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y la Virgen te cubra con su manto. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos siendo luz para los demás. Sigamos feliciando.